Poliki, ¿eh? Gracias. ¡Hola, sí, hola, sí! ¡Gol! ¡Hola, roca, feminista! ¡Hola, roca, feminista! ¡Hola, roca, feminista! ¡Hola, vaginas! ¡Hola, roca! ¡Hola, roca! ¡Hola, roca! ¡Hola, roca! ¿Dónde llegó? ¡Hola, seguidora! ¡Hola, roca! ¡Hola, roca! ¡Hola, roca! ¡Hola, roca! ¡Hola! ¡Viva! ¡Viva ánimo, ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carreras, carreras! ¡Carreras, carreras! ¡Carreras, carreras! ¡Carreras, carreras! ¡Carreras, carreras! ¡Carreras, carreras! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Epa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, saca tu, señor! ¡Gracias!